Chiqui 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 chiqui, va, venga su llave en amor fuerte, hazte la guajuna. Chaguesa, 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 chaguesa. Su suave da su geisha. Ni geisha. Va, y te su hastido hastido, se ma sus. Berzi. Egi su desaten, eh. Como hay Dios, amar. Amar, vale, deska, galatu. Gisto. Venga, va. Da naemon berdou, eh. Venga. Ya ni, ya da naemon da deko. Venga, aita, Ana. Venga, pizkachu, geisha. Hore, deska. Ana, espaldiko, sona. ¿Sés? No sé hué. Sota usted. Pez bediunakos. Pez bediunakos. Pez bediunakos. Gelditu Hollywood-eko pelikulau. Onintzak me espretsatu duen gizon horrek. Bere mutilagun oiaren papera egiten zuen. Iztap bat ere antzematen gidoia dutela, eh. Ondo bizit, mai. Daitxu. Dale. Agurza. Agurza. Su zer. Su ondinoko lekitxon. Neupentzaren dutenebaina gozare. Esa es ma, su grusunidebeste jakin. Neusen musainetakata. Venga, mobidu, hombre. Contenberna.